Yo caigo hasta los jueves, por favor Cuidado, chame, eh A ver, mañana hay igual UF, UF, UF UF, 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 UF UF, 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 UF UF, 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 UF UF, 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 UF UF, 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 UF Lo tiramos enseguida, este lo voy a tirar pa'l tacho, capaz que enseguida te digo al puto, yo lo agacho porque dice este van pero después de esta batalla nunca van a van a recordar al muchacho, se me fue a la mierda, capaz que te viene el hulo y me chupa la que me cuelga no se que onda, en realidad de rapeando es una mierda, porque viene con un gancho, te va entre las cuerdas y así quedaste, quedaste desconcentrado, cada vez que tiro el estilo enseguida va clavado si se clava en tus nalgas, capaz que valga, no me sirvo contra vos ni aunque yo este de jurado que se yo, capaz que mi brima te abrió yo, no puedo con estas rimas, no lo puedo descansar, no tienes rollos ey, ya me, con las rimas enseguida te digo, ya te ensarté oh nai crack, yo no se que decirte, solamente sos un pan triste yo no te chupo la que tenes colgada, pero vos me chupas la que tengo firme así que decirte perdón, no que yo venga arriba, así voy a matarte porque vos pensaste en esa mujer, pero a la gobernación vos vas a atarte y matarte no tenes acción, yo por el rap estoy causando una revolución y vos no lo entendés, porque tenés comezón, así nomás yo te lo digo clavo y vos sos otro cron que quiere vendirme, turce a mi ciudad, que yo lo masatro al grado con una crueldad pobrecita si mis rimas envenenan, en este una mazorca se ahorca su carrera que envenená un aplauso acelerado ese buen aplauso por esta, ey loco dale, vamos con la vuelta y otra esperá, esperá, que me quedo sin nadie y no se marquen por lo queFL Oh shit! Entramos tirando rimas que siempre están fietas Viene el hulo a la competencia y te reta Cómo pienso yo que me voy a cebar con un iCAM Que como que si King Kong se cebara con la dieta Me refleta mis rimas igual Porque nos estamos en la masacre mental Me mentalizo y a ésta yo lo piso Hasta dejarlo en una masacre verbal o la tierra, esta rima vos te camuflas, estoy loco así, vos abrías las alas y no volás, porque así no más, yo no soy azul, este no vuela, el pájaro solo es un avestruz, es así, es, tira lo improviso, es un avestruz, es que tengo la cabeza de un piso. Entonces te tiro la rima enseguida, te digo que yo no la plamo, yo soy avestruz, vos peor no volás porque vos sos un nabo, entonces te digo, no pueden hacerlo, te digo, la tita dura, le chupo la firme, el loco hace King Kong y tiene la cola dura, le chupé la nalda, la rima enseguida te digo, verás que tengo el rinto, te se va más que menos mi King Kong, por favor dale tu dieta al pobre improvisador, no sé si me entendieron, si el loco está muy flaco, pero en realidad te digo, hoy te va muy mal, como hace el ataque verbal, yo me quedo calado, te miro a los ojos y ahí te hago un ataque cerebral, casi te va a quebrar mi estilo, como te quiebro hueso por hueso, vos no entendiste, así como no me cebo, porque no tenés progreso. 1, 2, 3, 2, 1 Replicación Replicación Está atrás de Licho, boludo No sé saber ni a quién vota, boludo Dale Dale, boludo Vamos Vamos Yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que Vamos, 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 vamos Ya Dice, ¿qué me haces? El ataque verbal No pasa nada con mi chota, te hago ataque a nano, falsé ¿Qué onda? Solamente está mal Yo ni te cagaría de vergüenza si tu campeón pierdes en semifinal No pasa nada si me trago cada vez que tiro rimas Enseguida no te aclamo porque vos sos mi esclavo Solamente lo lamo cada vez te digo Enseguida busca tus reclamos En otra parte porque acá no la vas a encontrar Yo tengo arte, enseguida te viene a exterminar Solamente, en esta mierda yo tengo el tipo Solamente no puedes contraer el rey del ritmo Así te puedes pegar La rima te puede soltar La rima que sale seguida, mi hermano, como Fiti González Vas a disparar Porque no puedes conmigo Y solamente con mi mente, con mi mente yo te castigo Pero bueno, capaz que se traba y la digo dos veces Rimas enseguida que viene y ya te crece Pero en realidad esta es despedida No te crees, pero la puerta es la despedida Estamos entrando con rimas de primera El hulo viene tirando buenas improvisaciones Porque para que me hablas de la madriguera Si soñaría con estar entre los ocho campeones Es así, vos hablas de un ataque anal Yo te ataco novato en la instrumental Vos te pensas que tienes el problema residual Pero esta pota es de un potencial Así sin igual me parece que acciono No importa, te detono, tenes mente de mono ¿Qué quiere acá este marciano? Te viniste a meter contra un superhumano Y te gano, así te lo profano No importa, te lo digo, la victoria la reclamo Me parece que vos vas a temerte Micaela está presente a la hora de tu muerte Encima, acá al lado Y está viendo que su novio es poco cebado Qué triste que es eso Qué peor la toma de esa secuencia 1, 2, 1 Paso Lulo